El Mundial se vive mejor compartiendo, llega a Del Río y apasionate por la fiesta del fútbol. Ponte la camiseta de tu selección favorita y siente la emoción de las promos que tenemos para ti. El día está para la fiesta del fútbol. Del Río, ¿qué te traigo? Chetos Extra Plumbing Hot 55 gramos 2 por 33 pesitos. Coca-Cola Sabores 600 mililitros 2 por 32 pesos. Café delicio americano o cappuccino hecho con la mezcla exclusiva de Vulgers para Del Río. Cae en la tentación y déjate llevar por su exquisito sabor. Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y delicias no se queden fuera de las dinámicas y promociones. Formen parte de nuestra comunidad. Encuéntranos en Facebook, Instagram y TikTok como Del Río MX. El día está para la fiesta del fútbol. Del Río, ¿qué te traigo? Continuamos con nuestro Top 5 dedicado a los juegos que te van a hacer querer tener un headset VR, pero a las de ya. Casi todos hemos tenido la fantasía de ser agentes secretos, ya sea en la vena de James Bond o de Carmen Elizabeth Juanita de Costa Brava Cortés. Y ahora hay un título VR que nos acerca más a cumplirla, especialmente en el apartado del escapismo. Los villanos esperan vernos morir en sus trampas, pero vamos a desafiar sus expectativas en la tercera posición. Número 3. Ven, ven, ven. Tercera posición. I expect you to die. Adéntrate en un mundo de espionaje en el que las cosas no son lo que parecen y demuestra estar a la altura de los desafíos de este juego de realidad virtual a modo de escape room. En I expect you to die tendrás que demostrar tu valía y nervios de acero como agente de élite. Resuelve puzzles complejos para sobrevivir a misiones letales en lugares tan envolventes y asfixiantes como peligrosos. Completa las siete operaciones encubiertas haciendo uso de tu ingenio, inteligencia y el poder de la telekinesis. Un talento especial que reciben todos los agentes esenciales como tú. Como es natural, la agencia espera que logres escapar de cada una de estas peligrosas misiones y derrotes al Dr. Soar o que mueras en el intento. Aquí no hay medias tintas. Buena suerte y agudiza el ingenio en este juego de realidad virtual recomendado. Eye to eye, I expect you to die. 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 ¡Vámonos al maravilloso mundo del anime! El día de hoy con una serie muy divertida. Realmente yo ni siquiera había escuchado de ella hasta que me la presentó ahí con un anuncio bien intenso Netflix. Dijo, ya llegó Romantic Killer. Y dije, a ver, ¿de qué se trata? Pues tenemos a esta chica que está viviendo de chill. No, bien a gusto su vida. No está interesada en una vida romántica, cliché de adolescente. Esas son tonterías inmaduras e infantiles. Pero bien que le gusta jugar juegos donde sale puro bando guapo. Y dice, esto, 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 si me gusta. Y entonces llega, le llega la magia a la vida de un brujito y le dice, ey, tu vida a partir de ahora va a ser un cliché romántico. Y entonces tienes que enfrentarte a ello. Y ella dice, oh, por Dios, no. Pero obviamente, como todo en esta vida, se da cuenta que tal vez el secreto de lo que quiere vaya más allá de lo que cree que quiere. Ay, si quieren alguien más porque yo me voy a explayar. Dale, dale, dale. Estás en tu casa, hermana, date. A ver, primeramente. No, este es un anime que se burla completamente. Es una sátira a lo romántico, a todos los clichés que hemos visto en Shoujo y Yosei, en el que básicamente, como dijo Mikey, nuestra protagonista no está interesada en el amor. Y Riri, un maguito amarillo muy, muy, muy gracioso. Y pequeño. Le dice, pues, ni modo, eres el experimento. Eres el primer conejillo de Indias de un experimento que estamos organizando para darle un harem invertido en la vida real a una mujer que sea tan perdedora como tú. Porque él se alimenta. Se alimenta del amor. Del amor y la esperanza. Pero todo está lleno de comedia, gente, totalmente comedia. Y de hecho, hasta ella dice, ay, no, un escenario forzado. Esto es culpa de Riri. Y entonces, no esperen un buen romance. No esperen buenos personajes. No le hagan caso a Ranma. ¿Aquí romance te puedo dar? No. No, 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 no. Aquí no va a haber ni personajes realmente trascendentales, sino es toda la comedia y la agresividad que hay dentro de esta historia que definitivamente te hace pasar un muy buen rato. A mí me gustó, sobre todo porque estaba mientras la vi, mientras vi a Frida viéndola y está chida, está chida. ¿Así por qué estabas viendo a Frida viéndola? Porque así es. ¿No supiste? Porque así fue. Yo veo a las personas. Ah, ¿nada que quieras compartir con nosotros? No. Pero lo que sí es que, lo que sí me gustaría compartir es que se me hace interesante. Es de eso, es esa comedia que quizás sea muy otaku, cosa que me saca a veces de la experiencia. ¡Cáigale! Pero la mayoría es gracioso, la mayoría tiene un sentido del humor que puede pegar con todos. Y yo no me voy a molestar porque hay un personaje, yo creo que es de los pocos personajes que tienen un poquito de sustento de narrativo, que es el mil por ciento guapo. Ajá. Uno de los roomies de la chica con la que tiene que lidiar y tiene que enamorarse poco a poco y es mil por ciento guapo y él vende su historia de que él siempre ha sido guapo y que lo han perseguido todas las mujeres y que se siente como difícil esta vida donde todos te quieren amar. Pobrecito. No lo pudieran entender. Pobrecito. Pero yo lo que digo es que no lograron que visualmente se viera como un personaje distinto. Mil por ciento guapo. Es que todos los personajes se ven guapos ahí. La animación no es su punto fuerte. No, 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 no. No, entonces eso me conflictó. Definitivamente. Quiero yo verlo y decir, vaya, es mil por ciento guapo. Él es el mil por ciento guapo. Definitivamente es el más guapo de guapos. Sí, estoy de acuerdo. Estoy guapo contigo. Realmente como que sufre del same face syndrome que pasa mucho en los animes, que es como que como es difícil dibujar tantas caras diferentes. Repitan. Tienen que repetir la misma cara y nomás le cambian el color de cabello, un poquito la nariz y los ojos y listo. Entonces sí, 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 entiendo la frustración. Yo también esperaría así como que alguien alto, pronunciado, guapo, cejón, este, con un carácter increíble, una personalidad carismática. Y era otro pescado de bobo. Y otro pescado, sí, 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 o sea, otro más. Un pescado más. Y es que entiendo, o sea, bueno, la verdad no, no lo entiendo, pero sí he conocido gente que dice así como que es que es difícil ser guapo porque es un camino muy solitario y así es. O sea, lo he escuchado anteriormente y es gracioso verlo ahora en el anime. Y me estoy completamente de acuerdo con Frida de que es divertido ver finalmente una especie de sátira y cómo me chocan los haremes, la verdad, en el anime. Los desprecio con todos mis haremes. Entonces ver que ahora lo voltean y lo aparte lo hacen cómico es como que de gracias. Es justo lo que necesitaba un lunes en la noche después de contemplar mi existencia. No, sí, claro. No, pues sí, qué bendición, ¿no? Ser guapo, ¿no? Qué bendición, no batallar. Por ser tan guapo. Pero tú ya eres guapo. Sí, pobrecito. Muy bien, ¿no es? Sí, cómo sufre. Ay, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias a una persona. No lo voy a negar, no lo voy a confirmar, pero pues sí, se sabe. Pero como diría Juan Gabriel, lo que se ve no se pregunta. Lo que se ve no se pregunta, ¿verdad? Sí, no, pues qué bendición. A mí la verdad, esta historia me pareció completamente interesante. Como dice Frida y como comentó también Paola, es un anime turbo divertidísimo. Está como para dominguear, para pasarla rico, para pasarlo con tus amigos, armar, no sé, una reunión y disfrutar de este anime que tiene unos momentos turbo divertidísimos. Sí, muy cómodo. Y a pesar de que sí, el diseño de personajes es más de lo mismo. Genericón. Genericón. A mí me gustó mucho el diseño que tenían, el dibujo. Y en realidad decir, de un anime, pues los japoneses son excelentes para animar, ¿no? Pero pues me encantó mucho este. Tranqui, no, sí, totalmente de acuerdo. Reúnense, diviértanse y pásensela suave viendo esta burla del harem, particularmente con una chica que no quiere ser parte de un cliché, pero resulta. Suéltame. Pues, como te digo, que luego pues tampoco es como que se va a pegar tanto, ¿verdad? Échense ya disponible en Netflix también para los que no tienen otra plataforma. Qué bueno que nos lleguen ahí series directamente, series de anime directamente a Netflix. Romantic Killer. Dinosonizan, dinosonizan. Suéltame. Bravery and Greed es un juego de peleas estilo roguelike en mazmorras, en el que puedes jugar hasta cuatro personas. Tendrás disponibles diferentes clases dependiendo de personajes que elijas. Juega como la valiente guerrera, el ágil rogue o el mágico hechicero. Cada uno posee una variedad de movimientos combinados fantásticos y poderosos. Participa en un sistema de combates profundo y robusto en este título desarrollado por Team 17. Team 17 está de vuelta y, como siempre, dándole una gran oportunidad de difusión a pequeños estudios independientes con ideas novedosas y divertidas. Wrecker Games comienza su aventura en la industria con Braverly and Greed, un juego plataformero arcade cooperativo que buscará traernos diversión constante en un mundo medieval. La fórmula roguelike that sells Binding of Isaac, Skull, etc., ¿aún puede entregarnos novedades? En este título ya lo jugamos y te contamos nuestra experiencia. Braverly and Greed es un juego de acción y plataformas con mecánicas de roguelike. Son partidas rápidas y frenéticas de hasta cuatro jugadores, con el objetivo de explorar mazmorras y derrotar oleadas de enemigos. Tu objetivo será reunir los cuatro fragmentos de llave. En nuestra aventura podremos controlar hasta cuatro clases distintas. Pícaro, ataques con dagas priorizando la velocidad y el juego con arco. Mago, diferentes hechizos elementales incluyendo la invocación de un golem para ayudarte. Caballero, con un escudo equipado podrás aumentar tus estadísticas y atacar equilibradamente. Y Bárbara, daño cuerpo a cuerpo feroz con habilidades de counter para evadir daño. Cada protagonista tiene diferencias notables que ayuda a crear diferentes dinámicas en el combate. Claro, el objetivo es el mismo, pero el estilo de juego varía según el personaje. Al regresar estaremos hablando de Blade, Bumpire Nation número uno. Ya llegó El Buen Fin a Coprofes...